Pero logra retenerla, la movió bien allí Víctor Díaz, Edgar Martínez, Edgar Martínez no pudo, se le entrega allí y los dos primeros puntos en la liga para el hijo de Víctor. Aquí arma la bazuca y falla, el rebote queda suelto. Se va hacia Daro Díaz y con su triple, Martínez, Víctor Díaz, Guayquerí es al ataque, con ocho segundos en esta posición, la tiene Derwin, deja uno en el camino, marca el doble paso, lanza, falta, y hay falta ofensiva de Derwin, Ramírez, con cuatro no pilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!